A Ariana Grande la engañaron durante el primer trabajo de su vida. La orillaron a actuar en escenas horribles y asquerosas que ahora se da cuenta no estaban bien. No hay palabras para describir lo devastador que es escuchar sobre eso. Lo estoy redescubriendo y la verdad, estoy molesta. Como una de las estrellas más grandes de las series de Nickelodeon, los fans esperaban que ella se pronunciara sobre los terribles actos que varios actores vivieron a manos de los productores. Tras varios meses en silencio, Ariana por fin habló sobre su experiencia como una actriz infantil y sus fans están convencidos que ella fue engañada para soportar situaciones asquerosas y denigrantes. Hablando específicamente de nuestra serie, a nosotros nos convencieron que era genial hacerlo, que estábamos haciendo historia con nuestro humor. Con el doble sentido, nos convencieron de que era lo que nos diferenciaba de los demás. Todo pasaba muy rápido y ahora que veo de nuevo esas escenas, pienso, ¿Demonios? ¿Es en serio? Y piensas, si yo tuviera una hija, ¿lo permitiría? Ariana se refería a que cuando interpretó al personaje Kat Valentine en las series Victorious y Sammy Kat, escondían insinuaciones no aptas ni para una actriz adolescente ni para una serie enfocada en un público juvenil. Entre los actos más incómodos que protagonizó está en una escena donde tuvo que exprimir una papa para extraerle jugo de una forma provocativa, tirarse agua encima en un ángulo muy específico sin una razón lógica o aparente, o mostrar una innecesaria fantasía con los pies de una jovencita. Lo que en su momento se consideró doble sentido o un humor de las series de su jefe, Dan Snyder, en realidad escondía acoso, presión a los actores y una objetivización de sus cuerpos. Alexa Nicolás, estrella de Soy 101, dijo que los productores constantemente las querían con ropa más corta y provocativa, lo que aunque Ariana no dijo, también era más que evidente, en escenas donde se le veía con trajes de baño, ropa interior y terminaba mojada a la menor provocación. Tanto las revelaciones del documental Quiet on Set, como revivir las escenas de sus series, hicieron que Ariana pidiera por nuevas medidas para los actores. Estoy procesando de nuevo lo que fue esa experiencia. El ambiente tiene que ser seguro para los niños que están actuando. Deberían estar presentes terapeutas, y a los padres de los niños se les debería dejar estar donde ellos tengan que estar. Muchos niños no tienen el apoyo que necesitan para estar actuando a una edad tan temprana, ni para lidiar con las cosas que los sobrevivientes que se atrevieron a hablar han contado. En el pasado, Ariana expresó que estar frente al público desde que era muy pequeña le dejó severos problemas. El más famoso es la pérdida de su cabello. A los 17 años se dio cuenta que la presión estaba cobrándole un precio muy caro. Durante cuatro años llevé el cabello del personaje. Era muy incómodo y lloraba todo el tiempo. Tuve que decolorarlo y hacerle muchas cosas. Naturalmente, mi cabello se caía. Estaba muy dañado. Uso mucho pelo falso. Simplemente no puedo usar mi cabello como me gustaría. Por eso uso el mismo peinado todo el tiempo. ¿Ya conocías todo lo que vivió Ariana Grande desde su primer trabajo en Nickelodeon? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación así? No puedo usar mi cabello.